Caracas y Junior, primeros clasificados a octavos de final de la Sudamericana Junior de Barranquilla necesitó de una agónica tanda de penales ante el argentino Lanús pero finalmente se impuso en la segunda fase de la Copa Sudamericana y clasificó a octavos de final junto a Caracas, que derrotó horas antes al peruano Sport Guancayo, en el otro partido de vuelta disputado este martes. Un gol de Luis Díaz a los 81 minutos por Junior niveló la eliminatoria con Lanús que se había impuesto 1-0 en la ida en Buenos Aires, y los cafeteros sellaron finalmente su boleto desde el punto de penal para convertirse en el segundo clasificado a octavos del torneo continental. En otro trepidante partido de ida y vuelta, Caracas ganó anteriormente 4-3 a Sport Guancayo, que no logró aprovechar su ventaja de local en el intenso choque disputado en los Andes, a 3.270 metros sobre nivel del mar. Diomar Díaz anotó un triplete para el cuadro venezolano, con goles a los 27,46 y 69 minutos, aunque fue Fernando Aristegueta quien marcó el tanto de la victoria a los 90. El paraguayo Richard Salinas abrió el marcador a los 13 por Guancayo, que llegó a soñar con dar la vuelta al marcador adverso de la ida en Barquimiseto, cuando perdió por 2-0. Por los goles de Marcio Valverde a los 41 y Jonathan Saule a los 86 no bastaron para voltear la eliminatoria ante un Caracas que no perdonó la lagunas defensivas peruanas. El equipo venezolano se enfrentará en octavos al vencedor de la serie entre el brasileño atlético paranaense y el uruguayo Peñarol, que arranca el próximo jueves. Junior, entre tanto, quedó emparejado con el ganador del cruce entre el argentino Colón y el brasileño Sao Paulo, que se disputa a partir del 2 de agosto. A Lanús le hubiera bastado con marcar un gol para obligar a una mayor gesta por parte del conjunto colombiano, pero los argentinos no lograron batir al arquero local, Sebastián Viera, y quedaron expuestos a una incierta tanda de penales tras el tardío gol de Díaz. En la muerte súbita, fue precisamente Viera el encargado de convertir el cobro definitivo que le dio la clasificación a los colombianos. Partidos de esta semana por la segunda fase de la Copa Sudamericana, partidos de vuelta, entre paréntesis, los resultados que se registraron en la ida y en mayúscula los clasificados a octavos de final. Martes en Huancayo, Sport Huancayo, Per, Caracas FC, Ben, 3 a 4, 0 a 2, en Barranquilla, Junior, COL Y, Lanús, ARG, 1 a 0, 3 a 2, penales, 0 a 1. Partidos de ida, miércoles en Quito, Liga de Quito, EQ, Váscoda, Gama, BRA, en Salvador, Bahía, BRA, Cerro, URU, en Montevideo, Boston River, URU, Banfield, ARG, jueves en Curitiba, Atlético Paranaense, BRA, Peñarol, URU, en Asunción, General Díaz, Par, Millonarios, COL Y, en Buenos Aires, San Lorenzo, ARG, Deportes Temuco, CHI, AFPOS, Caracas y UNIOR Deportes.